Demis celebró sus 15 años de carrera con un mensaje el 1 de septiembre. Demis cumplió 15 años de su debut en WWE y decidió publicar un mensaje conmemorativo en sus redes sociales. Demis ha sido un aporte regular del elenco principal de WWE. Aunque no sabemos cómo ni cuándo acabará, podría decirse que ha tenido una ilustre carrera en la compañía, ya que es la primera superestrella en convertirse en dos veces campeón Grand Slam. Además, a pesar de los años, aún continúa apareciendo con regularidad en el programa, aunque este lunes no estuvo presente para avanzar en su rivalidad contra John Morrison. WWE también celebra los 15 años de Demis en la compañía. El debut oficial en el ring como miembro del elenco principal de WWE ocurrió para Demis el 1 de septiembre de 2006. Lo hizo en SmackDown y se ha mantenido en la compañía desde entonces. The Alistair recurrió a sus redes sociales para agradecer a sus fanáticos por su apoyo constante durante 15 años. También agradeció a sus detractores, que seguramente los hay. En este día, hace 15 años, hice mi debut en el ring en WWE SmackDown. Mucho cariño a los midfits que han mostrado su apoyo desde el principio. Mucho amor a los que odian también. La veterana superestrella de la UE ha tenido un interesante palmarés. Fue campeón WWE dos veces, ocho veces campeón intercontinental WWE. También ha sido dos veces campeón de los Estados Unidos, dos veces campeón de parejas SmackDown, cuatro veces campeón de parejas WWE, dos veces campeón mundial de parejas WWE. WWE sin duda, una carrera digna de un salón de la fama WWE para cuando decida colgar los botines. Actualmente está inmerso en una rivalidad contra John Morrison luego de que lo traicionara hace una semana en el episodio de WWE Raw. Falleció Daphne Juncker. Presuntamente fue suicidio el día de hoy, 2 de septiembre. Se confirma la lamentable muerte de la gladiadora Daphne Juncker, tras aparentemente cometer suicidio. El día de ayer, en un video en vivo, preocupó a su familia, amigos y aficionados, luciendo muy angustiada y hablando sobre quitarse la vida. Nacida como Shannon Clyde Spruill mostró siempre talento histriónico y comenzando a aparecer en películas como Santa Claus, The Movie, también trabajó detrás de cámaras en varias producciones. Sin embargo su destino estaba en los cuadriláteros luchísticos. Fallecimiento. Después del video angustioso, múltiples personas se movilizaron y acudieron a las autoridades para localizar a la gladiadora. Desafortunadamente fue tarde. El día de hoy, su madre confirmó la terrible noticia. John Cena cree que Conorm Gregor sería fantástico en WWE. ¿Entrará un día Conorm Gregor a la WWE? John Cena cree que si lo hiciera podría ser fantástico. En los últimos meses tres superestrellas de la WWE han hablado de la posible llegada de Conorm Gregor a la compañía. Primero lo hacía Bigge para comentar que si bien nunca se quejaría porque atraería mucha atención no todo el mundo lo recibiría con los brazos abiertos por cómo se ha venido comportando el irlandés de un tiempo a esta parte. Más tarde se pronuncia Ridley para decir que The Notorious podría encajar bien en la empresa siempre y cuando esté dispuesto a trabajar duro. John Cena opina de Conorm Gregor en la WWE y ahora es el turno de John Cena que decía esto sobre el peleador de la UFCA Dan Patrick en Tatescene. Sería fantástico. Él es lo que hacemos. Es un poco menos predecible. Nuestras sorpresas son hacer que la gente aparezca al azar y teja el elige tu propia aventura en un callejón diferente. Sus sorpresas son que le caigan algunos dientes o que le operen. Por no decir que esto no pasa con nosotros, ocurren errores, pero en su profesión no es un error. Espero que venga porque quiero verlo. En mi esencia, soy un fan. Es interesante. Quiero verlo actuar. Nunca se sabe lo que puede pasar en este loco mundo al que llamamos lucha libre profesional, pero ciertamente no sería una gran sorpresa que Conorm Gregor se uniera a la UE en un futuro. No para una carrera como la que tuvo Ronda Rousey, pero quizá para un combate como el que tuvo Floyd Mayweather contra The Big Show en Westlemania 24. Quizá no suceda pronto, aunque recordemos que a su contrato con la UFCA solo le quedan dos peleas. Veremos si ambas partes se acercan posturas próximamente. John Bernthal critica indirectamente a Vincent McMahon. Nada más mediocre el ex actor de The Walking Dead habló con su pariente Kurt Angle y sin dar nombres, tildó de negativa la forma de trabajo de Vincent McMahon. ¿Qué diferencias hay entre Vincent McMahon y Martin Scorsese, dos denominados genios en sus respectivos campos? Dejaremos que el actor John Bernthal, conocido por su papel de Shane Walsh en The Walking Dead y como el protagónico de The Punisher, lo conteste. Pero antes de que te explote la cabeza de tantas preguntas, te pondremos en contexto. En el último episodio del Kurt Angle Show, el invitado fue Bernthal, que es esposo de su sobrina Erin. Si bien su parentesco no es tan concoído, son muy cercanos entre sí. Y aunque poco se tocó el tema de la lucha libre durante la conversación, sí sobresalieron unas declaraciones que, en contexto, pueden ser más jugosas que una naranja. John Bernthal critica indirectamente a Vincent McMahon escuchando el minuto a minuto de la entrevista, uno puede darse cuenta de que Bernthal no es un gran seguidor de lo que acontece en el cuadrilátero, más allá de la vez que vio luchar a Angle en un show de DNA, pero cuando habló de la grandeza de Martin Scorsese como director, quien lo dirigió en el Lobo de Wall Street, más de uno pensó en Vincent McMahon para sus adentros. ¿Por qué? Ya lo notarás. Scorsese invita a todos a ser exactamente quienes quieren ser, libertad completa. Cada escena es improvisada, todo es fresco. No se queda fijo en una sola forma de hacer las cosas. Creo que los grandes jefes y profesores y líderes saben cómo sacar lo mejor de cada uno, realmente saben cómo crear un ambiente de libertad donde todos puedan tener confianza en sí mismos e intenten cosas que fallen y no haya consecuencias. Esa es la mejor forma de sacar lo mejor de ti. Claramente el actor no hacía particular alusión a McMahon al expresar la forma de trabajo de Scorsese. Sin embargo, al afirmar que no hay nada más mediocre que limitar a los suyos y mantenerse cerrado a nuevas ideas hizo una evidente crítica hacia sus formas, por más que no lo haya tenido a él como objetivo. Y este es tan solo uno de los tantos cuestionamientos que el presidente de WWE ha recibido últimamente sobre su visión en el área laboral. Hace un par de meses, el mismísimo Ege Tildo a la microgestión y a la falta de libertad como uno de los motivos por los que hoy es el momento más difícil en la historia de la compañía en poder alcanzar el estrellato. Y también se lo ha dicho a Angle. En la actitud de Hera, todos eran estrellas. En algún punto de la RUT les agresioné eso cambió, me parece que las luchas empezaron a hacerse más largas y mejores. Porque si miras a la actitud de Hera, los combates a veces duraban dos minutos. Personalmente prefiero una lucha de 20 minutos, porque cada vez que tengo una lucha quiero contar una historia, y no puedo hacerlo con solo dos minutos. Hoy miro al elenco y se siente como si no todos los personajes tuvieran la oportunidad, se siente todo muy microgestionado. Siento que mucha de la libertad espontánea se perdió, y mucho talento probablemente se sienta encadenado. Pero a su vez hay muchos amos a los que responder hoy en día. Eres una compañía con acceso público, están en Fox, en USA, tienes grandes contratos. Hay otras reglas, y es un rol difícil, el del talento de hoy. En cuanto a la calidad de la lucha, me parece que la de hoy es mejor. El atletismo no hay comparación. Lo que los chicos y chicas hacen hoy miro a Ricochet, y veo al mejor luchador aéreo de todos los tiempos. ¿Cómo hace esas cosas? Aprecio las diferentes circunstancias con las que debe lidiar el talento hoy para tener éxito, porque creo que es más difícil lograrlo, sin lugar a dudas. Y haber vuelto ahora y verlo en primera persona, decir wow, esto es más difícil. Intentar, presentar tu historia, tu personaje. El formato ha cambiado por la necesidad, por lo que ya te dije. Cuando digo más difícil, me refiero a los chicos que están llegando ahora. Yo tengo un cuerpo de trabajo, así que no tengo que atravesar esos mismos desafíos, ya que, en WWE, saben que puedo llegar y ya estoy consolidado. Ahora, si tuviera que empezar mi carrera hoy por hoy, puff hombre. Y ya era complicado cuando empecé en su momento. Pero ahora es aún mucho más, mucho más difícil que antes. Así que me apena por los chicos más jóvenes, por eso intento bastante darles consejo. No puedo encontrarme en el mismo lugar en que están ellos, pero al menos puedo darles alguna guía y hacerles sentir que no se están hundiendo. Pero... Gracias.